Siento que todo me sabe a nada Si no estás conmigo El tiempo no pasa igual No hay razón para soñar Sin que soy un pájaro sin alas Me cayó del nido Tengo peces en el mar No pido como nadar Y es que no sé cómo evitar sentirme así Porque no puedo acostumbrarme a estar sin ti No he podido sacarte de mí Pido perdón yo no te quise lastimar Y tú me dices que te tengo que olvidar Que el odio no llegó a su final Y yo como apago este amor Y ahora me deja con el alma en llamas Soñando que sea un cuento de nada Si me abre una herida Que sangra y no sana ¿Qué le digo al corazón? Si es que eres todo lo que él me reclama ¿Cómo explicarle que todo se acaba? Y que tu despedida no ha causado nada Dime qué hago sin ti Dime cómo le escapó el dolor Cómo se vive así Cómo engañar al corazón Es que no sé cómo evitar sentirme así Porque no puedo acostumbrarme a estar sin ti No he podido sacarte de mí Pido perdón yo no te quise lastimar Tú me dices que te tengo que olvidar Que el odio no llegó a su final Y yo como apago este amor Y ahora me deja con el alma en llamas Soñando que sea un cuento de nada Si me abre una herida Que sangra y no sana ¿Qué le digo al corazón? Si es que eres todo lo que él me reclama ¿Cómo explicarle que todo se acaba? Y que tu despedida no ha causado nada Dime qué hago sin ti ¿Cómo le escapó el dolor? ¿Cómo se vive así? ¿Cómo engañar al corazón? Dime cómo vivo sin ti Dime cómo se apaga este amor Es que no puedo vivir si no te tengo Ya no puedo ser feliz Dime cómo vivo sin ti Dime cómo se apaga este amor Porque nada es lo mismo desde que no estás sin ti Siento que pierdo la razón Y te lo canta Dime cómo se apaga este amor Vaya que rico Dime si es que así me acostumbré ¿Cómo vivo sin ti? ¿Cómo le puedo decir que no he perdido tu amor? ¿Cómo engañar al corazón? Todo es tristeza, no hay alegría, solo agonía ¿Cómo vivo sin ti? ¿Cómo convencerme que no ha pasado nada? ¿Cómo engañar al corazón? Yo, no, 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 no. ¡Gracias!